Amiguitos del bosque, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas Donde sea y como sea, donde sea y a la verga, no sé cómo empezar un video, por favor, preséntalo tú Amiguitos del bosque, bienvenidos a una edición más de Red Roleando El único programa donde huela caldo de pollo Ese sí, desgraciado, ahí tocan, cuando los trabajó, a mí que me suda el culo No tengo nada, no tengo nada, pinche gobierno puto Amiguitos del bosque, esta semana, o en la semana pasada, acaba de ser el Open, el clasificatorio para el torneo nacional de Heroblix aquí en nuestra ciudad Y pues, fuimos, estuvimos, concursamos, bueno, 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 él fue juez de hecho Fue algo muy raro, me ofrecieron ser el juez del evento, yo acepté con mucho gusto Lo único malo es que no pude jugar, pero George jugó en mi lugar Y pues vamos a platicarles un poquito de cómo estuvo el torneo Y más adelante, en el video, vamos a analizar los premios Porque creo que en ningún lado se han analizado los premios Y bueno, yo voy a empezar analizando el torneo Fui juez, vi todas las mesas, vi todos los juegos, estuve ahí Lo que me gustó mucho, en las primeras rondas, por lo menos Fue que todos los equipos eran muy variados Y los juegos estuvieron muy parejos De todos los juegos, eran 22 personas, o sea, 11 juegos En los 11 juegos, solo uno terminó antes de decir tiempo O sea, todos los demás terminaron exactamente con el reloj O un poquito antes Pero solo hubo un juego que estuvo disparejo Y no fue cuestión de las piezas, fue cuestión de los jugadores O sea, era uno muy bueno contra uno que apenas iba empezando Pero todos los demás juegos, muy parejos, trajeran el equipo que trajeran La figura que más se vio en las mesas fue Unimines A la mitad, completo, yo vi 4 o 5 completos Y este... pero el torneo estaba súper chido Sí, me gustó mucho, me gustó mucho el número de equipos variados que había Y el equipo que ganó, está muy original, está muy padre Y pues más adelante les voy a decir el equipo Primero que George les platique su experiencia en el torneo Estuvo bastante bien Cabe recalcar que es mi primer torneo ya choncho Siempre he jugado Heroclix, pero de manera más amistosa Entonces ocupas piezas de las cuales con tus amigos puedes ocupar Y pues no hay cosas como Joaquin Thunder, Unimine Y el Groot con pinches dos árboles Y vaya, son muchas cosas que no supe cómo enfrentarlas Algunos, como ya había visto en algunos torneos Pues sí les pude dar en su pinche madre Y este... bueno, una violación anal, ¿no? Pero este... fuera de todo estuvo bastante bien Realmente fueron dos victorias, dos derrotas O sea, quedé tablas No estuvo tan mal para ser mi primer Open Pero no estuvo bien tampoco No, no estuvo bien No, y aparte hay que recalcar No sé si se acuerdan que en los videos pasados ponemos la dificultad de los equipos Entonces este no era dificultad difícil Este era dificultad ultra Entonces es como darle a un niño de kinder Un pinche cuaderno de álgebra ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a babearlo, ¿no? O sea, no va a ser otra cosa más que... No va a decir, oh sí, no mames, mira el X No, chingas a tu madre O sea, lo único que va a hacer ese güey Es decir, ah mira dibujitos, ¿no? Y los va a colorear O sea, es lo mismo que a mí me pasó Pero el equipo está bastante bueno La verdad, este... es un equipo que sí se tiene que cuidar mucho Posicionarse Saber todos los efectos que tenga el contrincante Y por qué se está posicionando tu contrincante También lo que aprendí mucho en este torneo de Heroclix Es que debes de anticiparte a los movimientos de los oponentes Saber hasta dónde se pueden mover Este... también otra cosa es intimidarlos Intimidarlos con tus piezas más locas Y también ser... como en el pócar Este... hacer el bluff, ¿no? Como decimos Por ejemplo, yo tenía el Doctor Strange Plainswalker Y tenía Alopex Entonces, mi idea para blofear Más bien, la idea original del equipo Era blofear de que el Plains... El Plainswalker, el Doctor Strange Plainswalker Era mi hitter Era el más pesado de todos Y pues el Alopex es el hijo de puta Que hace todo el movimiento, ¿no? Como lo hace un pinche ninja zorro hijo de perra Un zorro hijo de perra Bueno, está bien Pero... para eso estuvo bien, ¿no? Entonces, conforme a mi experiencia La verdad, estuvo bastante bien Estuve a tablas Y pues espero mejorar para los próximos torneos más chonchos, ¿no? Aparte me tocaron equipos... Equipos mamones y jugadores mamones O sea, no fueron cualquier cosita Los mamones te refieres a fuertes Ajá, sí, sí, sí O sea, mamones en el sentido No, a todos los quiero Les mando un beso Por el aquelito desierto Este, no A todos se les respeta Este... Son jugadores bastante locochones En... A pesar de que ellos sabían que era... Primerizo en esta Era virgen Este, me metieron en los dedos Y me hicieron... ¡Qué puto! Hardcore anal, así bien cabrón Pero estuvo bastante bien, la verdad Aprendí mucho Sí, yo voy a hablar un poquito más de lo técnico Les decía La figura que más estuvo fue Unimines La figura principal El heavy hitter Porque lo que más se vio en el torneo Fueron los colosales Todos los equipos te llegan a Colosal Inclusive el de George Así es Y es que porque ya no puedes jugar sin Colosal El juego te lo exige Está bien Es muchísimo menos roto que una batería O que un Phoenix Force Que un guante en su tiempo Claro Está bien Porque... A lo mucho los colosales llegan a hacer uno o dos ataques Sí son ataques definitivos Son ataques que ya te ganan los juegos Pero llegan a hacer uno o dos No rompen tanto el juego Yo digo que están bien Salió una figura como Onsin El que metimos en nuestro top Por cierto Salió una figura así Que los frena un poquito Por si ves que todo el meta de tu comunidad Tiene colosales Y los tiene Porque yo no sé Aquí en ese torneo solo había un Onsin Un solo Onsin Sí Y todo el torneo de los 22 jugadores tenían colosales Entonces no sé por qué Solo uno Si saben que todo el mundo va a traer A lo mejor también la táctica del equipo No empata mucho con eso Me gustó Los objetos especiales también sirvieron muchísimo para rellenar Están súper chidos No rompen el juego tampoco Las nuevas ID's Las más jugables son Wolverine, Iceman, Cíclope, Jean Grey Y aún así no rompen el juego como las ID's pasadas Como la de Nick Fury Y la de Green Arrow Vi dos Green Arrow's en mesa Los dos jugaban bastante bien Uno llegó hasta la final El otro se quedó por ahí en las rondas Pero me gustó mucho Y yo les voy a platicar un poquito del equipo que jugó George Porque fue un equipo que diseñamos Desde que salió la expansión de Tortuga Ninja Desde que hicimos el video de análisis del set de Tortugas Ninja Vimos a Alopex Y quisimos hacerle un equipo Pues manchadón Bueno, no manchado Que podía rifar Nunca lo pudimos probar como tal En Moderno 300 Competitivo Así que el día del torneo Fue su día de debut El equipo estaba diseñado para que yo lo jugara Ya lo tenía en mente y todo Como fui juez Pues no pude jugarlo Lo jugó George en lugar de eso Y pues los resultados fueron bastante desastrosos Pero el equipo está diseñado de la manera Para castrar Ganar Pero ganar más de desesperación Con un poquito de mala suerte de tu oponente Porque si juegas con un wey que te acierte todos los tiros De todas maneras ya fuiste Sí Pero yo digo que sí puede llegar a ser algo bueno Les voy a decir el equipo Está conformado por Doctor Strange Que hace rato dijo Planeswalker Que ustedes lo conocerán como Title Doctor Strange Title Le decimos Planeswalker porque vamos Magic Y entonces tiene los mismos efectos El Doctor Strange Planeswalker Como dice Es un muy buen hitter No tiene mucha velocidad Es un muy buen hitter Sus habilidades de De Planeswalk Bueno de Title Character Tienen muy buena sinergia con Alopex Porque el primero le damos unos daños Que es lo que le hace falta a Alopex El menos uno Vuelve a todo tu equipo místico O a todos los que están adecentes a Strange Entonces es Si fallas Crítico Si me pegas Místico Está súper chido Y el último El menos cuatro Te da un Probability Control En todo el mapa A cualquier ataque Durante tu turno Y durante el turno de tu oponente Eso quiere decir Que asegura que Alopex pegue Y que asegura Entre comillas Que no te van a pegar Está muy chido el Strange Aparte de los colosales Y las en Retalition Se mueren Por el místico Y defiende bastante bien Trae Probability Control Luego trae Exploit Wigness Y al final trae Outfit Con Willpower A mi se me hace una muy buena figura Y quería probarla en este equipo El pilar del equipo Pues es Alopex Su trait De que marca al personaje Que le pega Menos uno al puño Es que ojo al comienzo de alguien Va más uno al puño él Va menos uno al puño El Wiggle que escogiste Bueno Tú vas más uno a la defensa Contra él Aparte de Drive Ipersonic Ignora Verde Ignora Rojo Drive Precision Trae Super Sentidos Trae Shape Change Tiene el No Más adelante tiene carga Flurry Garras Control Combat Reflexes A mi se me hace una muy buena pieza Por moverte a punto Le faltó solamente el Willpower Pero lo compensamos con un Blood Axe El objeto Blood Axe El objeto Blood Axe Que le da Battle Fury Steel Energy Y Explode Wigness Por si te enfrentas Con tu wey muy pesado El Battle Fury Para quitarte los Shape Change Y el Steel Energy Para curarte Cuando te hagan más daños Con la carga Carga Flurry Garras Y Steel Energy Está super chido El Alopex Y si lo llegó a ocupar Bastantes veces George Así curándose Con las garras Y también lleva Un pingüino De Fast Forces De Joker's Wild Que te da Más uno al puño Más uno al rango Escoges al comienzo del juego A quien se lo das Y si es Strange O Alopex El que creas que te combina Un poquito más Porque el más uno al rango También le puede ayudar Mucho Strange Y el más uno al puño Lo hace pegar de 12 Y meter cuatro daños Penetrantes Muy buena figura Tuvimos que meter Una Colosal Pues fue en este caso Giant Girl Para que matara A otras Colosales Con el Retalation O sea Retalation contra Retalation O inclusive Ella se puede pegar Normal a pesar de ser Colosal Puede pegarle A personajes más chiquitos Está muy bien Es inomitable Pega de 11 Tricuake Y aparte si mata Alguien se va curando Está muy chingona Pip the Troll Para cargar a Strange Y cargar a Alopex Ya con el Battle Fury ¿No? A ver si Ya que Alopex Tenga el Battle Fury Y Strange vuela Pip the Troll Puede cargar a los dos Cuando muere Si es que llegara a morir Pip the Troll Pues le das el Face-in Te reporta a alguien más Para que los cargue Que en este caso Podría ser bien Darwin Que también metemos un Darwin Y no mucho No tanto O sea Sirve muchísimo su trait De que les mete daño A los que jueguen Claro que si sirve Porque había muchos Goblins Había muchos Jaquim Inclusive A Unimind Se mete daño con él Hay muchas figuras Que siguen siendo débiles Contra Darwin Pero no fue tanto eso Fue más bien La habilidad De que gana El poder de defensa Que tú quieres Cuando te vayan a atacar Si ya marcaste A todo el equipo contrario Y lo llevas cargando A Darwin Con que lo dejes pegado A dos o tres monitos Todos ellos van Más o menos uno Al ataque Y tú vas Con la defensa Que tú quieras ir Si te va a pegar Alguien que tenga Un puño muy alto Vas con Super Sentidos Para poder quitar el ataque Y meter un daño Inhabitable con el doble uno Si va alguien Con muy poquito puño Que te pegue en Close Pues vas con Comedy Flexer Para que te vaya Con dos más Falle Y se tenga que hacer Un daño por el doble uno El doble uno A lo que es claro Y si te va a pegar Alguien a rango Pues escoges El Energy Shield Flexion Para que falle Y se mete el daño Está muy chido Trae dos Stop Flicks Trae Regeneración Sirve más que nada Para eso Para Estorbo Y aparte su treat De que si un personaje amigo Saca un cinco Va menos uno A la defensa Del personaje oponente Está muy chido Porque ya no vas Por un siete En dado caso Si sacas cinco y uno Con eso le diste Ya piso por un seis El equipo Yo creo que estaba Bien balanceado Como dice George Pues no lo supo Aprovechar al máximo Porque no sabía De que iba O sea Llegó al torneo Y dije Te juega esto Y jugó Y ya chingue su madre Vámonos así Como gorda En el tobogán Pero estuvo bastante bien O sea Aprendí muchas cosas Por ejemplo Eso de Darwin Ocupar Posicionarme bien Para ver Quien es el más débil Para hacer un running shot Con ese personaje Y dices Ah bueno El Darwin Que escoja Energy Shield Y ya no hay problema Lo importante Aquí era Que Alopex Marcara a todos Los oponentes Todos los hitters Los demás Valen madres Pero todos los hitters Y de ahí Que se haga Retroceder Y Personic Retroceder Y Personic Retroceder Y el doctor Doctor Strange Pues obviamente Le daba Lo que tenías que hacer Era golpear Subirlo más uno Para que no se meta El daño penetrante Porque todos Los que son Titulares Los personajes titulares Se podría decir Todos los personajes titulares Si no pegan Se hacen un daño Inevitable Entonces Era pegar Y Hacerle más uno Después ya cuando Tuviera los cuatro Era quitarle los cuatro Y tener ya un control ¿No? Es Es re-rolear Un ataque O sea Re-rolear Ajá Re-rolear Huevo Pues es que lo hicieron Para nosotros Papu Es el doctor Strange Aparte que nos gustan Los dos A cabrón Este Y era Otra vez retroceder ¿No? O sea O matar a los colosales Con el pinche doctor Strange Y que el pinche Alopec Se vaya con los pinches Heaters ¿No? Ese Eso fue lo que me falló Un poco ¿No? Lo empecé a A mejorar Con Conforme a las Últimas dos rondas Pero si estaban Muy pesados Los equipos Por ejemplo El Unimine Que se da Doble Petplex Está muy cabrón O sea Pasarlos Si están muy difíciles Debes de tener Una gran cacota En tu pinche Tu pinche Patita de conmigo De cacota Así Bien cabrón Ya por favor No te vieron Pero Pero así Si estaban bastante bien Como dice Están bastante balanceados Que ya no se ocupen Tanto los recursos Ni las entidades Está bastante bien Ya que se ocupen Las colosales Porque ya puedes matar Las colosales Los recursos Estaban muy cabrón Ya estaban Juntos a los personajes Y como los mataron Si no tenías como quitártelo Exactamente Pero los colosales Valen madres O sea Tú puedes pegarle A los colosales Y chingues su madre Te llevas esos puntos Lo hicieron más balanceado La verdad Y pues bueno Les voy a explicar Más o menos Cómo fue la situación Me tocó En la primera ronda Me tocó Un piche Jaquim Thunder Que estaba muy estúpido Y un green arrow Estaba muy cabrón También me tocó Un jugador Que juega bastante bien Me tocó un mapa abierto Entonces valí madres No pude hacer mucho En la segunda ronda Pues me tocó El Hulk Me tocó En un scene Hulk Warbreak En un chase Sí Hasta muy estúpido Muy pasado de lanza Tiene muchos stop clicks Hay que saber Contar Los stop clicks Como les digo Como yo no juego Piezas rotas Pues no los tomo O sea Me dan igual Pero ya cuando juegas Un torneo así Debes de conocer La mayoría De los personajes Y pues ya En la tercera y cuarta Pues ya empezamos A ver más cositas A favor Pero Pues bueno Estuvo bastante bien Yo quiero Recalcar Que Pues ya voy subiendo De nivel Ya pasé De ser un pinche Squadron De mierda A ser un War Torque Con bigote Entonces está chido ¿No? Este Pero Pues a ver ¿Qué más podemos recalcar? Este Yo les quiero platicar Primero Los dos equipos Que llegaron a la final No el procedimiento Sino más bien el equipo O sea Como el gombito principal Y luego Vamos a mostrarles Las figuras Los premios El análisis De los premios Que les había hecho Exactamente Por si ya se quieren ir Y ya no quieren saber Nada de esto Pues con todo gusto Pueden cerrar el video Y a la chingada ¿No? Y bueno Pues como yo soy juez Pues vi los dos equipos Que jugaron la final Vamos a ver Primero El que quedó en segundo lugar El combo básico Era un carry En este caso Era overdrive Con sus objetos Claro Para hacer el carrito Dos barreras Que estaban llevadas Por los Green Lanterns De Joker's Wild Los que ponen barrera gratis O ponen barrera conexión Cuatro barreras O una barrera gratis Una figura de X-Men Que te hace telequinesis Le das acción Le das un daño inevitable Y vuelves a hacer telequinesis Era como para aventar al Arrow Green Arrow Si dije que tenía Green Arrow El Green Arrow Chase De What If Bueno de ¿Esta mamá? ¿Era el de Choqueta Roja? No Es el de Quinta Aniversario El Green Arrow Chase De esa madre Que había pasado de verga Y bueno La telequinesis Aventaba el Green Arrow Acción Lo regresaba Ponía otras barreras Y te encerraba Ese era el equipo Y estaba muy bien Porque Muy puto Si Pero pues Así jugaba O sea Era matar colosal O figurita chiquita Y esconderte Esconderte Y girar en el mapa Para que no te encontrara Lógicamente también Con sus IDs Y tenía el bizarro Green Arrow Para jalar los ataques A rango Que podrían hacerle algo Más pasado adelante Al Green Arrow Y el equipo que ganó Está súper chido Es muy inventivo La neta Y No sé Me gustó Me gustó ver un equipo así Que ganara el torneo No fue un equipo meta O por lo menos Yo no lo había visto en torneo Pero está Muy chido Muy bien pensado Son dos colosales X Carnage y Zurtur Que están muy vergasos Sí Digo Son los colosales Por excelencia Sí Exactamente Carnage y Zurtur Pero ahí viene el equipo Chingón Primero es un Overdrive Todos lo traen Es el carry por excelencia De Modern Age Una Sam Cap Que también Todos la hemos visto Últimamente en el torneo Que hace Mastresa a tu patita Y si la carga Después puede tomar acción Miguel Ángel Raro De la expansión De Tortuga Ninja Del espacio Tray Smoke Cloud Y todos los personajes Amigos que estén En el Smoke Cloud Pueden usar Zaystep La joya de la corona Es el Hulk Del starter De Termactitor Que cuando se mueve Hace Quake Como Free Action Entonces Gracias a Sam Te llevas con Overdrive A estos tres monitos Caminas 14 Más el Zaystep 16 Llegas a cualquier parte Del mapa Cae Hulk Cae Miguel Ángel Cae Sam Cap Sam Cap puede O bien llamar a un ID O bien hacer carga Con un objeto pesado Y ponerlo en su puta madre Y Miguel Ángel Pone los Smoke Clouds Le das Zaystep a Hulk Hulk hace Zaystep Y luego hace Quake A todo el equipo O aún solo Voy metiéndole cuatro daños Es como para reventar Al Gitter O por lo menos Hacerle un chingo De daño Y pues está Súper chingón Y aparte El Miguel Ángel Está ahí control O sea Tienes muchísimas opciones En ese equipo Para hacer de todo Y por lógica Como llegó Hasta el otro lado Del mapa Pues pudo llegar Y matar a un Greenlander Un tipo de pedos Entonces El Green Arrow Cuenta esto Matando al Hulk Pero ya no se pudo salvar Ya sin tener una barrera Estaba el Sam Cap El Miguel Ángel Y los colosales Que llegaron a hacerles Un desmadre Y ya no pudo hacer más El Green Arrow Pero me gustó mucho Este equipo Porque no fue solo La final O sea No solo la final Estuvo muy fácil Entre comillas Sino que todo el torneo Lo jugó bastante bien Solo perdieron una ronda De las siete que fueron Estuvo muy chido O sea Para ser el equipo Que traía O sea Un Hulk de Fast Force Es cuando habían visto eso Y estuvo muy chido La neta Me gustó mucho el equipo Me gustó mucho la innovación Y pues vamos a ver Si hablar de los premios A mi que me suda el culo No tengo nada Pues bueno Yo voy a empezar con Impulse Que es el hijo De Barry Allen Está bastante buena La figura Lo que tiene es Como Free Puedes escoger Energy Shield Puedes escoger Shep Change O puedes escoger Supersentidos Esto lo hace Al siguiente turno Lo puede volver a ocupar Cualquiera de esos tres Tú lo escoges Está bastante bien Y lo mejor Es su Hypersonic Le das Power Action Y personajes A seis cuadros Los ataca Así Sin importar Su línea de división Sin importar nada Es como si atravesara el muro Y te tiene un pinche putazo En la cara Está bastante bueno Vive cinco clics Tiene en sus dos primeros Tiene patita de 13 Con su power Ahorita la vamos a poner En la imagen Tiene Precision Strike de 10 Tiene willpower Obviamente pues nunca se cansa Tiene los dos últimos clics Tiene control O sea Está muy bastardo Este cabrón Está muy chido Para que juegues Equipos Que sean A esto Juegas el dado Juegas este hijo de puta Y ya no sabes a quién ir O sea Ya un pinche zorrito A este hijo de perra Entonces Bastante bien Me gustó este Este impulso Yo les voy a hablar ahora Del Capitán Frío Trae Un día bastante bueno Trae running shot Trae barreras Trae capacitarlo Que trae un Capitán Frío Su trait está bastante chingón Que dice Capitán Frío puede usar barreras Después le das Free action Y a un personaje Que esté adyacente a las barreras Le haces un ataque a rango Sin importar la línea de visión Ni el rango Le pegas a ese cabrón Después de que la acción se resuelva Le das un action token O sea Lo congelas Lo rodeas de hielo Y lo capacitas Está muy chido En ese daño trae Ship change Y los personajes Que tengan uno O más tokens de acción No lo pueden tarjetar Con ataques Eso está Súper Súper chingón Más adelante En el día Trae sidestep Sigue trayendo incapacidad Está Es una muy muy buena pieza El Capitán Frío Ahora voy a hablar De head wave O onda caliente Así como yo En inglés Mejor de ¿Sí? No O sea Digo Ah ya A huevo Chiste local Bueno Este wey Hace casi lo mismo Que el Capitán Frío Hace sus barreras Y después Lo que hace Es un ataque a rango Sin importar Su línea de visión Como el Capitán Frío Pero Este wey Después de la resolución Del ataque Viene un daño inevitable Está bastante bueno Y aparte Tiene Energy Explosion Y a todos los que Vaya a tarjetear Les da Precision Strike O sea No más bien Tiene Precision Strike Para pegarle A esos cabrones O sea Hacen Energy Explosion Y es Precision Strike O sea Está bastante bueno Del mes donde va a entrar El pinche daño Hijo de puta Y vamos a cerrar Con broche de oro Ah no Antes Antes La ID de Harley Quinn Ya no son ID's Bueno sí son ID's Es algo raro En lugar de tener el poder Como las tarjetas de héroes Que era inspiración Estos villanos Villanazos Está en Intimidación El poder que traigan En la intimidación O bien tu oponente A tres cuadros No lo puede ocupar O todos los personajes A tres cuadros Del monito que cae Tienen al menos uno Al ataque Están muy chidos Porque no necesariamente Tienes que ocupar La inspiración O la intimidación En este caso Harley Quinn Tiene Explosion O sea Cuando Harley Quinn Entra al juego Todos los personajes Oponentes a tres cuadros No pueden ocupar Explosion O Tienen al menos uno Al ataque Están muy chida Pese a cinco puntos Igual que cualquier ID Es única Igual que cualquier ID Y en el set de Batman Que va a salir Que próximamente Les vamos a traer Las reseñas y todo Vienen Harley Quinn Muy chidas Para ocuparse con esta ID Y entonces Ahora sí Vamos con Esta vieja Pues la Super Chica O bueno En este caso Super Woman Tiene Un dial Bastante vainilla Como se le dice En Estados Unidos No tiene poderes especiales Trae carga Con Super Fuerza Y Personic Strike Composition Strike Invencible Vulnerable Impervious Lo que puede traer Cualquier super chica Super chico Superman Super algo Super perro Trae los dos traits Especiales de los Kingdom Come El que Uno que no le puede hacer Outbeat ni Perplex Si no eres Kingdom Come Y el otro De que puede empezar El juego En su puntaje menor En cualquier cuadro A seis cuadros Dentro de un área Bueno Afuera de un área de inicio Y en este caso Esta super chida Porque trae Cuando la juegas A su puntaje menor Que es 25 puntos Tiene 18 de defensa Con defense Esta muy chida Se queda parada Es como Funciona como un tipo muro Se podría decir Todos los personajes De la sentencia A ella Tuyos Van a defender 18 Esta bastante chida Tiene enhancement Que nosotros decimos Mejora Es más uno al daño Cuando pegas a rango También esta bastante chido Y su poder especial De los Kingdom Come Como ya saben Todos los Kingdom Come Tienen un poder especial El de ella es Más uno Total de acciones Esta muy verga Porque no se encima Con el Leadership Si tú estás jugando A 300 puntos Con 6 figuras Y aparte Traes un Leadership Traes 3 acciones Por los 300 puntos Una acción de Leadership Y una acción de Super Chica Esta super chingón 5 acciones En un turno En un juego A 300 Si esta chido Si vale muchísimo La pena Pesa 25 puntos Aparte Si la juegas En ese dial En ese dial especial De 25 puntos Que es solo un click Cuando tu oponente Saque un doble 6 O cuando se muera La última figura De tu equipo Ella se gira Su click Número 7 Que trae Hyper Sonic Pegando de 11 Y metiendo 4 daños Por 25 puntos Esta muy pasada De verga Es super chica Trae la timability De Kingdom Come Y de Superman O sea Hay una verde Para caminar Para disparar Y Kingdom Come Le da como un tipo De super sentidos Te disparan a rango 5 o 6 Y se lleva a hacer el ataque Está bastante chingón Esta super chica Y pues si merece Ese premio especial Aparte la figura No Está bien chula O sea A mi me gustan mucho Los diales Que le hacen Su parte Dorada Pendejo Plateada Está bastante buena O sea Y está Es unique No y aparte Se ve La pintura Sí Es que no quiere Enfocar esta mamada Pero está super chida Está super bien hecha Super bien pintada No es como todas las demás Que parecen una pinche plasta Ahí se ve Ay Dios mío Señor de la salud Que bonita Super chica Como colección Tú como la verías Bastante bien Como colección Y para jugar O sea Es una verga De figuras Sí claro Sí no Está bastante bien O sea A mi siempre me ha gustado Super chica Por pinche Ya dámela Sí está Está bastante 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 buena Muy jugable Y la figura Está super chida Me gusta O sea No me gusta Que ya no den Las chasers De premio Antes te daban Todas las chasers Del set De premio Ahorita ya nada más Te dan una figura Pero está chido Porque si ganas Tú eres El único que la tienes Yo no gané Me la dieron por ser jueves Sería la verga Pero Los que ganan Tienen una Aquí en México Se han hecho tres opens Entonces creo que Hay solo tres de estas En México Está muy chida Está muy chida Y se puede jugar En competitivo No es como los torneos De Yugi Que te dan una carta promo Y no la puedes jugar Claro Estas madres Y se puede jugar Y te dan cierto tipo De ventaja También lógicamente La Kitty Pryde anterior No me tocó verla Pero también sé Que está muy manchada Me gusta Y me late Es hotless Y vamos A ver Si ustedes se quedaron Hasta el final del video Pues Están viendo esto Exactamente Y los demás Pues que chinguen A su madre Ok Entonces Pues Les dijimos Que íbamos a empezar A traer cositas Este video Se va a compartir En Twitter Con el Twitter De Bitches World O En Facebook En el Facebook De Bitches World Se va a compartir Así Normal Como siempre Lo compartimos Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Tres rifas ¿Sí? Para tres personas Que lo Retuiten O Que le den Compartir en Facebook En público Lógicamente Para que podamos ver Que le compartieron Y son dos cosas Bien mierderas Es una ID de Quake Las ID siempre son buenas No siempre tienes que jugar moderno Una ID de Quake Ese va para Un suscriptor O sea Alguien que comparte el video Una Wonder Girl L Digo Es gratis Están las patadas Una Wonder Girl Para otro suscriptor Que comparte el video Y el primer lugar De la rifa Se podría decir así O sea El primero que lo comparta Va a ser Una ID de Harley Quinn De las nuevas Que se lo dieron En este Open O que se lo están dando En esta temporada de Opens Porque más adelante Se va a cambiar Y ya no van a dar de estas Y entonces Es eso Pues aprovechen Chavos Empiecen a compartir A partir de ahorita Valemos madres A partir de ahorita Empiecen a compartir Y empiecen así Ahora yo quiero ser El pinche No chingue a su madre Compártela hasta Con su pinche gato No hay problema En el próximo video Que sepamos Les vamos a decir Quienes son los ganadores Y entonces Pues eso es todo Es un video muy largo Pero creo que vaya la pena Porque Pues esas cosas Que hacen del mundo Un mejor lugar Exactamente Ver a George Hablando pendejadas Siempre No sé Cura el cáncer Exactamente Siempre cura el cáncer Como el kiwi Y la guanábana Está muy chido Este es el último video De HeroClicks Que vamos a hacer Ah Es cierto El último video De HeroClicks De esta temporada Porque el próximo video Ya va a ser de Magic Exactamente Vamos a traer ya Más cosas de Magic El próximo video Ya va a ser de Magic Y los demás Vamos a empezar a abrir los juegos No va a ser el último video De HeroClicks En mucho tiempo No Es el último video de HeroClicks Esta semana Hemos dejado de subir Tan seguido Como estábamos subiendo Últimamente Porque estamos Poderando todo lo demás Pero vamos a intentar subir Mínimo dos o tres videos A la semana Uno de cada juego Diferente Introducciones a los juegos De Tech Y demás cosas De HeroClicks Juegos Y demás mamadas Y si no se les quieren perder Pues no dejen De estar suscritos A ReRoleando Denle click en la campanita Para que les avise Así de ReRoleando Subí un video Está en la verga Pero si quieres verlo Velo Exactamente Y se acuerdan De esos De lo que teníamos Hace mucho tiempo De eso De cheque en tu mapa No Ay no se acuerdan Que bonito Pues nadie se acuerda De eso Bueno vamos a hacer Lo mismo Yo tampoco los veía Pero bueno El punto es que también Vamos a visitar tiendas Vamos a ver Que figuras tienen Una tipo cacería Para saber Y también Que ofertas Nos pueden regalar Los suscriptores No solamente Tiendas de HeroClicks Sino también Tiendas de Magic De Yugi De It's Leyendas De Pokémon Y de Si encontramos Alguna tienda de HeroClicks Si También Tiendas que veamos Que estén así como De ah no mames No sabía que existía Esto Entonces Chinga su madre Vamos a grabarlo Exactamente Queremos abrir Este canal A muchísimos más Que sigue siendo de juegos Pero a muchísimos más juegos Y pues Es todo por mi parte Muchas gracias Por verlo Suscribirse Y comentarlo Yo soy Bicho Y yo soy George Hasta la próxima Verros Ese sí Desgraciado Ahí tocan Cuando los trabajó A mí que me suda el culo No tengo nada No tengo nada Pinche gobierno Puto No tengo nada No tengo nada No tengo nada